Hola a todas y todos, como lo pueden ver, hoy estoy canalizando pues mi maquilladora interna con todo este drama, pestañas postizas, labios así, súper llamativos, porque en este video por fin les voy a compartir todo lo que llevo y cómo llevo mi kit de maquillaje profesional, entonces sin más preámbulo comencemos. Este es mi kit de maquillaje profesional, no tengo una maleta de esas de rueditas porque tuve una maleta pequeña, que, momento, esta fue mi primera, mi primera, mi primera maleta de maquillaje, esta es la típica maleta de maquilladora con sus cajoncitos y todo el asunto, esta maleta no me gusta porque como pueden ver se abre hacia un solo lado, entonces a cada rato si no tenía el fondo bien cargado se desequilibraba y se me caía todo como así, entonces bueno, siento que tenía que empacar muchas cosas para que todo quedara como apoyado y que no se fuera a mover y en el movimiento pues como en el desplazamiento a los domicilios no se me quebraran las cosas, entonces terminaba cargando un montón de pendejadas que no necesitaba. Además cuando ya estaba muy pesada el peso que tenía que cargar solamente con un solo hombro, por eso que trae como una cargadera y me tocaba como todo el peso sobre un solo hombro, era súper incómodo, entonces me cambié a la maleta que tengo ahora que es un morral, de hecho es un morral de fotografía, esta es la marca Love Pro, simplemente un morral de fotografía y me gustó mucho porque tiene cargaderas y esas cargaderas son súper amplias, súper cómodas, distribuyen muy bien el peso del maquillaje, entonces sí, es muy fácil cargarla, me embuto súper fácil con ella en el metro y les voy a mostrar que tengo acá. En este compartimento que sería como un compartimento para un computador, tengo las paletas, entonces me gusta mucho porque aquí van las paletas, estoy como sin aire. Aquí van las paletas muy bien protegidas, tengo la paleta de Dulce Bella, que este mugre ya les voy a mostrar por qué fue, la utilizo más que todo como Halloween o si hay de pronto una clienta súper arriesgada y colorida, voy a tomar colores de esta paleta para complementar maquillajes que no puede hacer con la 35O, que es la paleta que utilizo para absolutamente todos los maquillajes. Bueno, esta paleta está ya muy amada, se le cayó la tapa, pero me encanta porque con esto puedo sellar muy bien las bases cuando les aplico el fijador de maquillaje, entonces como que aprovecho y... Esta paleta es la paleta que utilizo para el maquillaje social, de hecho es una paleta que, pues no sé, de todos los colores que tiene, utilizaré 7, 10 máximo, entonces ya casi creo que la voy a cambiar, se fue el sol. Entonces, de esta paleta, como pueden ver, utilicé muchísimo este color, utilizo mucho este como vainilla más amarillito, este para transición junto con este y este cafecito popó, lo estoy como empezando a utilizar apenas, como a explorar, me ha gustado mucho porque es bastante neutro, transfiere bastante neutro en los párpados, utilizo estos colores cálidos, los cafés casi que no los toco porque no me gusta la pigmentación que tienen y no se dejan trabajar como uno encima de otro, entonces al aplicarlo como que se aplica, se difumina y se pela, entonces estos cafés oscuros no me gustan y ya los colores brillanticos si los utilizo casi todos, este por ejemplo apenas me lo estrené ahorita y sí, pues es una paleta bastante versátil y ahora a la paleta que de aquí viene el desastre del mugre que hay por ahí en la paleta de Dulce Bella y es que tengo una paleta, una paleta, una sombra aquí que se me partió, no la había notado, esta es una sombra de Sammy que utilizo como contorno, lo mismo que esta, tengo aquí de botada dos polvos, esto es un polvo claro, medio y oscuro, este me encanta para brosear, es el polvo de bardón. Número 6, sí, es este, entonces lo que yo hago es que le quemo el empaque, cojo la candela por acá por debajo hasta que esto se calienta, derrite el plástico y ya ¡pum! saco como la latica que es esta y la pongo en esta paleta que es magnética y aquí ya quedan todos los colores que necesito, esto es como mi paleta de pieles, tengo polvos, tengo los rubores y la sombra amarilla que ustedes saben que la utilizo muchísimo porque a veces, muchas veces, las bases son rosadas, entonces sí, y tengo una sombra café que esta es la que utilizo siempre para complementar las sombras de Morphe, viene así sueltica, es una sombra de Jolie de Vogue, la compro en la Mariela, no la he visto en ninguna otra parte, como en tiendas del peluquero y eso, vale apenas 5 mil pesos, 5 o 7 mil pesos y esta sombra negra es una sombra de tonos que también viene como en un empaque normal de plástico y igual lo quemo y le saco la latica. Y la paleta de iluminadores de tonos que súper completa para un kit de maquillaje profesional, porque tenemos claro, medios, oscuros, ahí está todo. De regreso al bolso, este bolso tiene como dos cierres o dos compartimentos, entonces en el superior tengo un spray con alcohol isopropílico que lo utilizo para desinfectarme las manos, road pipes para refrescar la piel, tengo esta cartucherita que es donde están todos mis lápices, tengo un desmaquillante bifásico porque no falta la cinta que tiene la pestañina del día anterior, pañitos húmedos, eso está tal cual, la maleta la mantengo empacada siempre y así está, así mantiene como después de los domicilios. Tengo esponjitas desechables de esas triangulares de Encore, tengo por acá una crema de Poms que me gusta utilizar porque me parece que hidrata mucho y el cinturón de las brochas. Acá en este bolsillito tengo las pestañas postizas, yo casi no utilizo pestañas postizas, no me gustan, pero si las utilizo, utilizo de estas individuales porque me parecen que son de más fácil aplicación y manejo, aplicación como que no hay que cortarlas, doblarlas, medirlas, pegarlas, no, mientras que estas simplemente las saco del empaque, un poquito de pega y las puedo personalizar, entonces me gusta más estas, siempre utilizo cortas a medias, nunca utilizo largas, me parece que ya son súper dramáticas y ya tengo acá el cinturón. En el cinturón, como pueden ver, no tengo tantísimas brochas y de hecho solamente estas fueron las que utilicé, por ejemplo, en el domicilio anterior y estas están completamente limpias, entonces esta es la manera que siempre las separo, en un lado coloco las limpias, en el otro coloco las sucias y bueno, ahora continuando con la parte de abajo, esta es donde está como el resto del maquillaje piel, como bases y los polvos y correctores. Como pueden ver, esto es un bolso de fotografía, aquí normalmente siempre cargo la cámara, tengo otra cartucherita, en esta tengo los correctores, tengo los correctores de LA Girl, tengo los de Colourpop, las pestañinas, delineadores, corrector naranjado de Mamba, base blanca para las bases, cuando están muy oscuras para personalizar el color, dependiendo de la cliente, algunos labiales que no utilizo, delineador en gel, tengo negro y tengo café, tengo algunos correctores de LA Girl más oscuros para mis clientas afro, estas sombritas líquidas de Essence, pega para pestañas y el resto es como miseláneas, entonces dejamos todo esto otra vez acá. En esta parte central coloco así como uno encima de otro, tengo otra cremita, el iluminador de Col y aquí abajo están los dos polvos que tengo, estos son polvos sueltos, el de abajo como pueden ver es más oscurito, ese es el polvo suelto de Vogue, ese lo utilizo para las clientas morenas o afro y este otro polvo que es para las pieles medias y porcelanas que es el polvo de Giovanna, solo que lo reempaco en este cosito creo que era de tonos o ese pero no sé, porque como pueden ver el de Giovanna el empaque es más, es más alto y es más chiquito, entonces no podría como empacarlo tan fácil porque estos dos son del mismo tamaño entonces me quedan apenas en la maleta. Aquí tengo todo lo de labios en esta cosmetiquera de NYX, tengo más que todo los labiales de Amen porque me gusta mucho la gama de colores que tiene. Tengo esta paleta de colores en crema, esta es una paleta de Eye Magic, es como el dupe, la flash palette de Make Up For Ever, esta me sirve muchísimo, desembala un montón para cualquier cosa. O sea, si se le quedó aún una sombra, un labial, tiene que sacar un delineador, lo que sea, arreglar bases, se puede hacer con esta palética. Entonces siempre la mantengo acá, me parece súper útil. Y bueno, la última sección es esta que es la de las bases, como lo de piel. Tengo el fijador de maquillaje de E.L.F. y tengo aquí mi base favorita de la vida. Esta es la Facefinity o de Flawless 3 en 1 Foundation Primer Concilia de Nama. Es la número 90 de Max Factor. Tengo la prebase de Smashbox, esta es el Photo Finish Foundation Primer. Es como una prebase de siliconada para emparejar muy bien la textura de la piel. Tengo estas cuatro bases, dos de marcas colombianas y dos de marcas extranjeras para las pieles afro. La bronce de E.L.Girl, la Super Stay Better Skin de Maybelline. Este es en el color 95, coconut. Y esta es en el color 651, bronce, la de E.L.Girl. Y por el lado de las colombianas tengo esta de Ébano que la verdad me sorprendió muchísimo. Es la Arena 2. Miren este color tan hermoso. Es un subtono súper chévere, no es tan anaranjado ni tampoco tan rosado. Esta es la de Maybelline, que esta sí es un poquito más anaranjadita. Arriba voy a poner la de E.L.Girl porque es más clarita. Y antes de esa iría la de más factor. Como pueden ver es que se desaparece en mi piel. Este es el color Mamba de la marca Mamba. Y ahora para las pieles porcelana o las pieles medias o en realidad el promedio de las de mis clientas o de las personas que maquillo, tengo estas dos bases. Esta es la Super Stay Better Skin en número 20 Classic Ivory y esta de E.L.Girl que es la Nude Beige. Estas dos bases son de fórmulas muy diferentes. Esta es una base más o menos como tipo gel. Es bastante pesada y esta es bastante líquida. Entonces me gusta mezclarlas para dar como con una textura similar a la de esta base que me gusta muchísimo. Y cuando estos colores no me funcionan para las clientes utilizo el blanco. Este es el Nude Beige. Y por último tenemos el color Classic Ivory. Y ya para terminar el bolso, en este compartimento tengo como neceseres y pendejaditas varias. Aquí hay perfilador, el encrespador. Por aquí también está en algún lugar estos dos. El depilador y las tijeritas. Un brillo, un esmalte que es simplemente brillo. Un aceite para cuando las pieles de las clientas están deshidratadas. Estos dos radios que son de la cámara. Unas goticas. Y por acá atrás siempre mantengo como una tarjeta de memoria por si algo. Y también la otra batería de la cámara. Y ya. Creo que eso es todo por mi kit de maquillaje. Espero les haya sido de ayuda. Les aclaré pronto dudas que tengan. De igual manera voy a tratar de listar absolutamente todo lo que tengo en mi kit en el orden en el que lo utilizo o en el orden en el que se los mostré. Espero para las que lo pidieron en el Fori dejar comentarios de no, sí, valió la pena, la esperan, no, para nada, no me gustó, paz, no te haces entender. Les dejo ahí el permiso. Raje lo que quieran. Espero este video les haya gustado muchísimo. Que les sea de mucha ayuda a aquellas personas que quieren como indagar en el mundo o en la industria del maquillaje. Si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y se suscriben aquí abajito para que puedan ver muchísimo más contenido. Hasta pronto. Adiós.